Agosto, mes de las artes y de la juventud, trae consigo la realización de varias actividades en las distintas entidades que son parte del desarrollo de la cultura. En tal virtud, el municipio de Machala efectuó el segundo festival de declamación en el Salón de la Ciudad con el tema Riesgos Psicosociales del Consumo de Drogas. Sin duda, el mes de la juventud y de las artes hace que no solo la Casa de la Cultura realice eventos, sino también las distintas entidades municipales y gubernamentales. Tal es el caso del municipio de Machala que realizó el segundo festival de declamación. Hoy, primero de agosto, vamos a aperturar el mes de las artes con el festival de declamación. Es el segundo. En el año 2015 ya realizamos uno. Tuvimos la participación de colegios. En este año también tenemos la participación de ocho colegios. Son estudiantes dentro de las bases de primero a tercer año de bachillerato de diferentes instituciones educativas. Entre ellas tenemos... Delegaciones de los colegios como José María Matobella, El Inmaculada, UNE, 16 de Junio, Pacífico, participaron de este evento donde el arte se manifiesta en distintas categorías. Por ello, los ganadores recibieron premios por el primer y segundo lugar. Los premios para el primer lugar son medalla de oro y un premio económico. También tenemos para el segundo lugar una placa honorífica y premio económico. Todos los participantes van a recibir un certificado de participación y también tenemos una entrega de dos lotes, perdón, de un lote de libros. Además, se tiene previsto otras actividades como Festival Musical Juvenil a las siete y media de la noche en el Parque Lineal, así también teatro. El miércoles 23, Feria de Salud, Reto Teatreves de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Paseo Nuestra Señora de la Merced, así también la Conferencia Juventud y Salud con el doctor Amal Cuarbuja, que se llevará a cabo en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora. Marta Contento, Noticiero TV Oro.